Música Otro día más que en mi mente estás No puedo dejar en ti pensar No quiero parar De sonreír jamás Yo a tu lado quiero estar Y no dejar de ir jamás No quiero parar No, 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 no De sonreír jamás Amor a ciegas Una luz en tu vida Quizás la Dios que está en los cielos Permita darnos la felicidad Amor a ciegas Amor a ciegas Un amor sin límite Quizás Hasta Dios que está en los cielos Permita darnos la felicidad Otro día más Otro día más Otro día más Pero al final siempre estaré Para adorarte y contemplarte Yo a tu lado siempre estaré Amor a ciegas Un amor sin límite Un amor sin límite Es quizás Lo hará alcanzar Para adorarte y cantar Amor a ciegas De amor a ciegas Amor a ciegas Amor a ciegas Amor a ciegas Una luz en mi vida ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!